Ganas y un deseo intenso, pero no quiero enamorarte, yo solo quiero seducirte. Señores, ese no es Brian Myers, ese no es Mike Tower, mi pana. Es un lambón de adelante. Mike Tower, ni mi amigo Eladio Carrion. Eladio Carrion, ¿qué le llama? Me fue el nombre. Ese no es de Puerto Rico. Ese es Sadiel Stone. Este es San Francisco de Macorís. Y él, aunque tenga un acento neoyorquino, es dominicano. Dímelo, Sadiel, ¿cómo está aquí en Los Osobrosos? Saludos, saludos. Saludos a todos los radioescuchas y gracias a ustedes por... Y a los televiscuyes, a la gente de las redes. Sí, a los televidentes, a todas las personas de las redes. Y gracias a ustedes por abrirme el espacio y estar aquí presente con ustedes esta tarde. Dime, Sadiel, ¿qué tú hiciste tú este tiempo? ¿Qué tú estabas haciendo? Nos tenía abandonados. Sí, después ya tú soltaste eso. Tú sabes que todo lo que se radica en Estados Unidos llega a pasar a la mil y una. Tú tienes que trabajar en estabilizarte, tener una entrada fija. Tú sabes, yo tengo mi familia. Tú eres un tigre. ¿Te fuiste más por lo personal? Sí, me fui en lo personal hasta estabilizarme. Ya luego que esté todo bien, que ya tú sabes que yo pueda considerar que no haya ninguna falla económica. Entonces retomaré el proyecto. Ok. No, pues, Sadiel, ¿qué nos traes? Mis hermanos, Sadiel. No, está nervioso aquí para preguntarle a Sadiel. No, que, señores. Eso es porque Sadiel trajo un menudito. Néstor, yo trajo un menudito. Yo me quillo con Sadiel. Yo me quillo con Sadiel. Porque Sadiel es un muchacho que tiene demasiado talento, que se le fue alante del tiempo. Cuando él estaba aquí, hizo unos proyectos que estaban muy adelantados. O sea, que él tiene el talento, pero que no quiere, como hoy no quiere pegarse. Y ese es el problemita de ellos. Tú lo pones tú de vago la música, Sadiel. No, no, no es eso. Muchas personas, por ejemplo, el que reside aquí, que no ha residido en Estados Unidos. So, ve las cosas muy diferentes. Cree que el que se va para allá se le pone la cosa más fácil. Pero el estilo de vida allá es muy ajetreado. Sí, sí, sí. So, tú no puedes... Disculpe, disculpe. Es que se me pegó. Señores, realmente, lo que está pasando aquí es que nos sentimos emocionados porque Sadiel es nuestro. Muchos años juntos, trabajando. En realidad, hay un relajito que yo me está relajando. Sadiel es nuestro. Sí, se me hace difícil ya controlarme. Muchas veces, allá se te pega todo. Ese es el acento, pero se te hace difícil lo de la música allá. Lo de la música... No, a mí, si te fijas, todos los colegas míos que se han ido para allá, nos hemos desaparecido toditos. No, pero Derry es productor, se le hace más fácil. El productor se gana hasta con los artistas que no están pegados. Demasiado, demasiado. Yo le propuse que me... Pero Derry es bueno, Derry es muy duro. Sí, no, excelente. Porque tú está claro que está buscando unos cuartos. Claro, excelente. Que está buscando unos cuartos. El tsunami también le está yendo muy bien. Pero es verdad, Derry le está yendo bien. Gracias a Dios, tiene muy buenos proyectos. Venga, creo que para contigo, que tú siempre haces un comentario, o tiene un comentario con lo que está... Si tú estás... Kiko y Crazy son fenómenos de ahora, estos chichos improvisados. Tú siempre haces un comentario negativo con esa gente. No, no, yo nunca... No, no, tú siempre dices... Yo nunca he hablado de Kiko... ¿Tú crees en esos proyectos de la noche a la mañana? De Kiko no. ¿Tú no crees en esos? ¿No te gusta ese tipo de...? Por ejemplo, Cherry. ¿Qué topias de Cherry? Ella es diferente, porque Cherry tiene una personalidad que estamos destruyendo a los jóvenes. A mí me divino para acá, porque está esperando a los 50 dólares y los 10. Pues sabemos. Sabiel. Sabiel. Pero, por ejemplo, eso, ¿qué es lo que pasa con... Mira que lo que sucede... Que tú siempre comentas como algo negativo con esos muchachos. Porque esa cuestión de ayer en el programa, yo estaba en un programa anterior, yo comenté, me hicieron una pregunta semejante. So, yo le dije que todo es por la cuestión del manejo. So, tú no puedes... ¿Pero qué manejo qué es? ¿Están pegados a los muchachos? Ok, están pegados, pero ya tú eres un artista, tú eres una figura pública. Tu vida personal, la loquera tuya que tú haces en tu casa, en tu vida personal, tú no la puedes llevar a la vida artística. Porque tú tienes... No. Sí, es verdad. Está vendiendo. La mayoría de exponentes que están pegados ahora, tienen que hacer una loquera en redes sociales para no pegar. Sí, pero que si tú te fijas que solamente se basa en el mercado dominicano. ¿Pero qué? ¿Pero qué tú tienes que hacer por aquí? No sé internacionalizar. Pero tú tienes que entenderme algo. Por eso es que el género ha estado estancado tanto. ¿Cuántos años tiene el género ya, Oibano? Que se pegó. Tiene 10, 15 años ya. Que se pegó. Y están estancados. Eso, lo único que han podido sobresalir son el nene y el alfa. ¿Y el alfa no va a ser lo mismo? Prenda, pues, redes sociales. Sí, pero tú no ves. Yo tengo tanto. Que voy a Luis Butón y pago 2,000 dólares. Pero tú no ves alfa en una entrevista hablando como un puro loco. Que te voy a machetear, que te voy a matar, que te voy a puñalear. ¿Esto no está de acuerdo con ese tipo de...? No, tú puedes hablar en tus canciones. En tus canciones tú puedes transmitir un mensaje que quizás se vive en el barrio, que mayormente se quema sobresale del área mala del barrio. Pero tú tienes que comportarte, saber cómo expresarte. Porque los niños... ¿La mayoría de los exponentes dominicanos no saben comportarse? Lamentablemente no. No, no han sabido dividir la vida barrial con su vida artística. No lo han sabido hacer. Sadie, el referente al Movimiento 56, ¿qué opinión te merece? ¿Por qué tú crees que no arranca? En realidad yo digo que es una falta de madurez. Sí. Es madurez, falta de consistencia también. Ahora noto más consistencia en los nuevos talentos de aquí. Veo a veces deseo, wow, quiero aunque sea el 10% del joseo que tienen los muchachos ahora, que están radicados aquí en San Francisco, porque lo veo con mucho deseo. En la parte musical, sugiero que se enfoquen más en trabajar, en perfeccionar más la música, para que puedan llevar algo diferente al público. Si tú te fijas, todo artista que se pega, trae un color nuevo. ¿Te das cuenta que los chidos de Cibao tienen como ese color que tenían ustedes antes? Un poquito más internacional. Más internacional. ¿Los exponentes de Cibao son más limpios que los de la capital? No sé si es por el estilo de vida del Cibao o a los de la capital. Quizás pueda ser por eso. Yo creo que sí. Sí, yo creo que es por eso. Porque en la capital hay más barrios, son más calles. O en el Cibao son unos, dos o tres barrios. Más humildes, más nombres. Pero lo artista que en realidad sobresalen, han sobresalido de los barrios de aquí, son barrios un poquito más decentes. Somos profesionales en trabajar lo de Cibao que lo de la capital. Sí, musicalmente sí. Aunque yo ando un Wilmer Roberts ahí que está matando el chamaquito ese. Sadiel, ¿crees que se rompió el hielo ya aquí en cuanto al urbano? No, todavía no. Todavía hay gente que te mira por encima del hombro. Como que te dicen, mira, este es otro más del montón. Y porque ven los resultados que está teniendo la música urbana. Pero se pegó otro de aquí, de la serie. ¿Cuál? Que es Capuchino. Ah, pero imagínate, Capuchino, fíjate que Capuchino ha tenido que ahora involucrarse, meterse en la capital para poder. Por ejemplo, nosotros tenemos una audiencia muy buena a nivel de capital y Santiago. A veces nosotros hablamos aquí de Serie 56 porque tú eres de aquí, pero el que nos siga a nosotros en el programa Soso Broso dice de quién, cuáles son los oponentes que ellos dicen que tienen esa calidad. Y a veces es mejor mencionar el nombre. ¿Cuál tú crees de aquí? De aquí, aunque no estén pegados. No, para que la gente lo busque. O sea, mire, pueden buscar a John Joe, pueden buscar a Davy Sound, pueden buscar a Cuarto, pueden buscar a Andy D, pueden buscar a Joe. Esos muchachos ya se han estabilizado todos. Están ahí en la lucha. Están en familia. ¿Qué estoy hablando? No, porque... Lo que está con él allá. No, no, no. Todo lo de la generación. Uno de aquí no mencionó. Todo de la generación de él que vive aquí. Si a eso vamos, aquí también está Impro King. Sí, Impro King. La que hizo. La que hizo. Está Johnny Skr. Está Joeline, que está quitado. ¿Cómo se llama el muchachito que tiene un grupito que era enemigo tuyo en esto? Félix. Félix B. La fanaticada que tiene Darlene es grande. Yo le exhorto a que no se quite y que continúe. Y ya que estás estabilizado en Estados Unidos, tú tienes un talentazo. ¿Qué vamos a esperar de ti? Estamos en eso. Tenemos un tema grabado que se titula Humo y alcohol. De hecho, ahorita pueda que me reúna con Manuel porque vamos a trabajar lo que es la coordinación y el guión del video. Manny Medio. Sí. Siguiente. Para arrancar. Es tu pana, Ful. Porque yo en realidad, si no hago nada completo, me gusta hacer la cosa perfecta para tirar algo a media. Mejor prefiero no hacerlo. Sí. Por eso quiero hacer el leso de video primero. Puede ser una pregunta que a Néstor no le gusta mucho, pero tengo que hacer. ¿Por qué tú entiendes que don Miguel no ayuda a los talentos de San Francisco, Macorís? En realidad, una vez yo le toqué la puerta y me ayudó. Porque te presentó en un tema. Usted no puede ser malagradecido, don Sadie. ¿Qué? Déjalo que hable. Déjalo. Él está hablando. No, no, no. Porque viene aquí con falacia y con hipocresía. Él está hablando. ¿No lo sabía? ¿Cómo? Rápido. Miren, déjenlo que hable. No hagan que se caliente ese muchacho con don Miguel. No, fíjate. No, él se va a calentar ahí solo. No importa. No, no, eso para mí es nuevo. Yo no sabía que lo habían ayudado. Si tú le tocas la puerta, yo creo que él te da ebre en realidad. Pero que yo creo que yo me pego. A mí no hace, yo sabiendo el talento, el potencial que hay aquí en San Francisco, a mí no me hace falta que nadie se me acerque a mí. Cuando yo tengo alrededor 50 mil altitas que son, cuando ven a ver, tiene más potencial que yo. No es el movimiento. Pero que eso no se trata, mira. Lo que hay mucha gente no entiende es que eso no se trata a veces de un manejo. Usted entiende que usted, lo que el corazón suyo y la mente le diga a veces, tiene que ser consultado por otra persona. Néstor, pero que no sé qué se te quita de sí en San Francisco de Talento. Atención a los medios de allá, apóyenlo. No se te quita nada. Aquí cada quien con su persona, está bien. Yo comparto eso. Él debiera, en esos canales de la capital... Y mira, no estoy quitándole mérito a Miguel. No, no, porque es así. Estamos entendiendo. Que te va a bloquear, sí, pero también. No, que me importa. Oye, porque así, no me desbloquees. Atención, don Miguel, desbloquean esto. Atención, vamos a pedir una cadena de oración. Igual que a mí, Santiago Santilla. Pobre Néstor, está sufriendo. Y digo, yo le cambio los nombres a mí. El usuario. No, está bien. Está bien lo que él dice. Y yo comparto eso, que debiera darle más oportunidades, o sea, mencionarlo. Mira, hay mucho talento en San Francisco. Pero parece que ha tenido algunas malas experiencias. Porque sabe muy bien que los juzgados de aquí, el 70%, el 80% son malos. Son malagradecidos. Yo te voy a ser sincero. Son malagradecidos. El Movimiento 56 es malagradecido, mal creado. Es que son celosos, en realidad. Tienen miedo de que el otro se te pegue primero que tú. Ah, pero eso siempre es malo. Génesis sabe que yo, ya yo tengo 15 años en esto de la música. Y gracias a Dios, yo siempre he tenido gente que se me acerca. Ven, que te quiero dar este break. Y yo, porque veo gente, así fue que. A mí me tomaron de la mano. Me tomaron de la mano, ven, que tú vas a hacer esto. Y yo siempre he sido, yo me influencé a través de eso, de ayudar y dar la mano. Bueno, a pesar de que no tengo la música, siempre estoy opinando y dándome opinión. Pero no es con intención de minimizar o cerrar la puerta a nadie. Solamente trato de orientar. De impulsar. ¿No entiendes? Y siempre estoy tratando de exhortarle a los medios que apoyen a los muchachos de aquí. Sí, pero Daniel, tú dices que los medios apoyen. Pero mira qué es lo que pasa con los medios. Tú lo hablas como productor y como director de un medio. Son nervios. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. A veces, no es que uno no quiera apoyar a los muchachos. Pero a veces, uno se cualquieraiza mucho. Y dos, a veces te tiran miles de personas entendiendo que tú tienes que apoyarlo. Sin saber, señores, aquí, mira. Ese que usted ve ahí, que está en la cámara, cobra una nómina. Ese que está ahí también, es que los másteres que están allá, cobran una nómina. Yo cobro dinero, ¿te entiendes? Los muchachos que salen a vender en la calle, también cobran un dinero. Pero, o sea, hay veces que uno lo apoya, pero a veces toditos quieren de una forma y le pagan a plataformas nacionales. No, si ahí te comprendo, 100%. Entonces, ahí, yo como que no voy mucho con eso. Por eso yo, como que he restringido un poquito eso de estar ayudando. Muchos dicen que no, que yo me he vuelto, dir que... Interesado. Interesado. Lo que pasa es que mi guagua y todos mis gastos los pago yo. Sí, mira. ¿Tú entiendes? Sí, de hecho. No, tú tienes... No digas marca. Él está 100%. Tú entiendes. Entonces, los muchachos como que le pagan a lo de la capital, entonces a lo de San Francisco, un Roberto Neri, un Romero Ortega, para darle promoción. Yo te entiendo ahí. ¿Qué sucede para eso? Para que eso no pase, nosotros podemos centrarnos y ponernos celosos con nuestro movimiento. Ya hoy en día con las redes no existe manera de que nos puedan bloquear. No hay limitaciones. Con las redes nosotros podemos llegarle a quien sea. ¿Qué podemos hacer? La capital es un movimiento y ellos representan al país completo. Si tú te fijas, cada vez que llega un extranjero que no es capitaleño, se le hace difícil y colace en el movimiento de ellos porque ellos son ellos. Aunque sea inconscientemente lo que lo hagan. Hay unidad. ¿Tú entiendes que debe haber unidad en el movimiento 56? No, ellos tienen un nivel de monopolio. Vamos a hacer eso nosotros con ellos nosotros. Pero, Sabiel... Vamos a hacer que nuestro movimiento se crezca. Néstor ha pasado por eso y yo le he pasado. Hay muchachos que aquí tú le has puesto, le he dado banner, presentación artística en... Y ponen condiciones. Y ponen condiciones y hasta te cobran. Señores. Entonces, tú me estás entendiendo. Entonces, yo entiendo que cada quien tiene un gasto, pero la misma inversión que tú estás haciendo para promocionar es la misma que tú te tienes que exponer. ¿Me estás entendiendo? Yo digo que para eso hay que orientar. Néstor manejaba una que tenía que pagarle hasta la respiración. Mira, yo tengo muy pocos círculos de amigos y es porque yo digo las cosas como son. Ey, Lino es fácil. Lino es fácil. ¿Cuál es esa? Él sabe que yo la tengo. No, yo he manejado varios. Yo he manejado varios que se creen en la película. Se vive en la película. O sea, no manejado, sino que le he conseguido... No has ayudado. Hay uno que no voy a decir el nombre. Que es para tuyo y mío. Oye, ¿qué tú sabes? Sí. Que él, cuando no estaba con una compañía, le hicimos una invitación para un concierto masivo y el tipo nítido, óyeme, positivo. Cuando la compañía lo cogió, dijo, no, porque tienen que hablar con la compañía. Que eso lo estamos cobrando. Eso no debe pasar, en realidad. Un talento que no ha pegado una. Soy yo, Néstor Flo, te hablo para que tú cantes en tal lado que hay una actividad y me mandaron a escoger los urbanos. ¿Qué hay para mí? Oye, no, no, no hay nada. Mira, yo... No, pero por lo menos para los bailarines. Tiene harina y dice, está bien, está bien. No entiendes el gasto, uno lo entiende. Pero que, imagínate, yo no puedo pagar con eso. Yo soy negociador también, igual que tú. Hay una cultura que todo el mundo quiere educárselo de ellos. Todo el mundo quiere, de la manera que sea. Es como los programas de televisión. Yo no puedo basar el programa en cosas locales de aquí, de Macorís. En los muchachos de aquí. No puedo basarlo. No están dando contenido. Porque como yo voy a presentármeles al Avejero, al Yoma o a una de las empresas, o sea, si yo no tengo, no he pegado primero y tengo que pegarlo. Después que yo pegue y ya el programa está en posición, como va, entonces ya yo ahí puedo ayudar. Pero algunos quieren que lo... No, mira. Le dedique la hora incompleta. Son tan encerrados que él lo está explicando. Yo estoy bastante claro en todo lo que está diciendo. Pero yo no lo voy a entender. Pero dicen que es un mala fe, como quieras. Sí, sí. Así es. Tú ves, él tiene razón en lo que está diciendo. Pero en realidad, yo digo que es mejor tomar un grupo selecto, exponente, y explicarle, mire, esto es lo que hay, esta es la estrategia que tenemos, esta es la meta que queremos seguir. So, cuento contigo. Cuando empiece a llegar el dinero, entonces se te va a ir reportando cuando lleguen tus intereses. Porque, por ejemplo, tú sabes los sitios que yo me presenté aquí. Yo nunca cobré un peso. No, hubo uno que dijo que tú no quisiste cantar y que es una vaina, que te pusieron adelante. ¿Quién, quién? En un video, no voy a decir, no, no puedo darle mucha rating, pero tú sabes, en un video que subió nuestro amigo que he visto, subió un video de... Ah, no, porque te voy a decir lo mismo que le dije en el programa anterior. Esa es una persona que quiere infiltrar ese movimiento, nunca ha podido y está buscando la manera de cómo llamar la atención. Bueno, eso es lo más que puedo decir. Bueno, vamos a finalizar, que casi estamos terminando. Zadiel, eh... Detrás de cámara tú no vas a decir el nombre. Zadiel, a la persona para que te sigan en tus redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, Twitter y Facebook como ZadielRD. Zadiel con doble D, ZadielRD. Sin soul, sin soul. Sin soul. Oye, Néstor, déjalo tranquilo. Y oye, Zadiel, tú sabes que públicamente, tú sabes que para todos los proyectos de nosotros, tú tienes la puerta abierta. Gracias, gracias. Sin problema. ¿Sabes que cuando yo fui a Nueva York, te dije yo voy a grabarte de una vez y así fue? Sí, él viaja. Yo siempre... Tiene visa. Pero tú sabes que hay grupitos que yo siempre... Cason, Joan Jo... ¿Todo lo que viajano? Cuarto. ¿Qué hizo no viaja? ¿Qué hizo no viaja? Cuarto, Deri. ¿Qué hizo no viaja? El Tsunami, esos son Deri. ¿Qué hizo no viaja? Yo sé que se pueden pegar... No, pero... Se pueden pegar los cuatro que son Zadiel. En realidad... Cuarto, Joan Jo. No, y aquí todavía, mira, en Prokín... ¿En Prokín? Dame cinco, dame cinco, rápido. Cinco, cinco, que no viajen. Cinco, cinco. Johnny. Cinco, cuatro. No, no, no. Va Johnny uno. Johnny. ¿No es Pili que estáis? Joelyn. Pili. Faltan tres. Faltan tres. In Prokín. In Prokín. Membresía. Membresía. Y se la voy a dar a este muchacho. De pena no, de pena no. A Darling Dreams. Darling Dreams. Sí, porque también. De los que no vian. Sé que se entienda. Está bien. Los cinco. Está bien. ¿Y qué pasa con Milo? También está Félix Beer y Sosa Rd. ¿Quién pasa con Milo? Milo, Milo. ¿Pero qué es Milo? ¿Qué está haciendo Milo? Anda. Irri Delphi. Milo, Milo. Milo es mío. Irri Delphi. Tenemos a Víctor Almasa. Milo es mío. Pero todavía tienen los años dos mil, todavía sacando el copete. Sé bien. Gracias por visitarnos. Nos vemos mañana. Recuerden que estos videos están en la plataforma de Telenor. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!